¿Aló? Hola amor, ¿cómo estás? Hola amor, ¿bien y tú? Bien amor, ¿puedes venir a mi casa? Necesito decirte algo ¿Pero estás bien? Sí, 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 ¿puedes venir ya? Bueno, dale, ya voy para allá Vale ¿Entonces qué me querías decir? La verdad, no sé cómo decirte esto, pero Me siento un poco cansado, como agobiado, estresado Sin fuerzas para continuar No sé si es el trabajo, la universidad, nuestra relación Además, ya se vienen parciales, finales y la verdad No sé cómo llevar estas tres cosas a la vez Oye, pero tranquilo La verdad es que... Necesito tiempo Mira Miguela, voy a respetar tu decisión, pero esto me genera muchas dudas Dime la verdad, ¿existe otro motivo por el cual tú tomes esta decisión? No, la verdad es que no existe ningún otro motivo para que yo tome esta decisión ¿Estás seguro? ¡Estás seguro! ¡Muy seguro! ¡Me tuneco!